Hola, soy Lane Torres y este es mi modelo Brooke y hoy voy a enseñar cómo añadir color a las sombras. Antes de que empecemos, quiero tomar una foto sin el color en la sombra, porque así pueden ver la diferencia entre ambas, entre la sombra con color y entre la sombra sin color. Para eso voy a estar usando un fondo blanco, una bombilla con un modificador que se llama Barn Doors, porque así puedo concentrar la luz y me da una silueta más definida, porque hoy estamos fotografiando en un estudio completamente blanco. Así que vamos a ver cómo nos sale. Como pueden ver, tomamos una buena foto, la exposición está muy buena y también tenemos una silueta clara y definida. Lo que queremos hacer ahora es añadir la luz a la sombra y vamos a hacer eso añadiendo un segundo strobe o una segunda luz apuntando hacia el fondo que estamos utilizando y sin modificador. Y le pueden añadir el color de gel que deseen y lo que van a hacer es ajustar la intensidad de la segunda luz a la mitad de la intensidad que usaron para su luz primaria. Ahora vamos a añadir un efecto diferente cambiando el color del gel a uno violeta o púrpura y cambiando el modificador de los Barn Doors a este reflector. Oye, quiero crear dos tonalidades de violeta o de púrpura en vez de solamente añadir color a la sombra. Así que vamos a ver cómo se va a ver este shot. Ya saben lo básico de cómo añadir color a las sombras, así que salgan y experimenten y creen fotos increíbles. Me encantaría ver lo que crean y las fotos que toman con esta técnica que les enseñé hoy. Así que gracias por ver este video y si quieren ver más videos como este, no se olviden de suscribirse a AdoramaTV y si se sintieron inspirados por este video, déjenos un like o un comento debajo del video y síganme en las redes sociales. Mi nombre es Irene Torres, así que hablamos en la próxima ocasión.